¡Suscríbete al canal! ¿Tienes un poco el ánimo por el tema de la estafa y la venta de la automotora? ¿O tienes otros planes? No, no es eso. Pensé que nos habíamos tomado un tiempo. Bueno, pero no hay reglas para tomarse un tiempo. O sea, puede ser como nosotros queramos. ¿O no? ¿Qué pasa? Es que parece que yo me lo había tomado de otra manera esto. ¿Y de qué manera? Pensé que era un tiempo, de verdad, un tiempo para pensar. Para ver qué nos pasa el uno con el otro. Bueno, yo he pensado harto y... Te echo de menos, Nicole. Tú no. No sé, ahora me siento confundida. No... Me siento presionada. Pero, ¿por qué? ¿Por qué te vine a ver? No, porque... Parece que para ti las cosas siguen igual, pero... Para mí no. Bueno, no entiendo qué es lo que quieres, entonces. No sé, quiero... Quiero hacer las cosas bien. Quiero... No quiero hacerte daño, Rodrigo. Ya, ya está. Esta es la manera. No sé. Supongo. Es lo que se me ocurre. Ok, entiendo. Está bien. Yo... Está bien. Mañana vengo a buscar a la luna. No sé, no sé, no sé. ¡Suscríbete al canal!